Antes hablabas de los hushitas, ¿qué era aquello? Los hushitas, pues, fue la monstruosa conducta que tuvieron con el obispo Jan Hus, que era un buen teólogo y que era un precedente, digamos, de la reforma, de lo que luego fue Lutero, y a este hombre le invitaron a un concilio, si no lo creo mal, el de Constanza, y en vez de oírle, lo quemaron vivo. Y eso insurgió a todo el pueblo checo, que le tenía un gran respeto, y dentro del pueblo checo se produjo una variante de estas, de los últimos son los primeros, que fue la que acabó triunfando, si no recuerdo mal, eran los hushitas, Utraquitas, el nombre que tenían, pero ahora que lo pienso creo que Utraquitas significa del centro, no me da mucho caso con los Utraquitas. Y estos se hicieron con el territorio y llegaron a tener un odio al dinero, cualquier manifestación de lujo, que los caballeros los mataban y llevaban armaduras con oro y plata en abundancia, y los enterraban con la armadura puesta para no tocarlos, porque los hubiera contaminado. Ten en cuenta que aquí hay un tabú sobre la riqueza muy, muy antiguo, y que este viene del pueblo israelí, que sepamos. No hay ninguna referencia anterior a que la riqueza mancha, anterior a la secta esenia, que es la tercera obra, que eran saduceos, fariseos y esenios, por lo menos en la versión simplificada que nos ofrece el hermano de Alejandro Lísímaco, que lo llama Filón de Alejandría. Se llama Filón Lísímaco, pero decidió quitarse el nombre romanizado. Su hermano Alejandro Lísímaco, y se me acuerda el cuestor de Alejandría y el hombre más rico del imperio romano, con diferencia. Era el Carlos Slim del momento, y era el íntimo de emperador Claudio. O sea, que el tabú sobre la riqueza es colateral o paralelo al populismo, pero tiene unas raíces profundísimas, independientemente de... Profundísimas, pues no tanto, porque los esenios es aproximadamente el 60, 80 a.C. ¿Te crees que van más atrás, eh? En la época de los macabeos, en la guerra civil dentro de Israel, los esenios vencidos se refugian en lugares inaccesibles como Qumran, hacen esas inmensas cisternas que las necesitan, porque con ese tabú de la impureza continuamente se sienten contaminados, sobre todo ante personas que no son lo bastante santas, que también les contaminan, pero ante todo si ven algo parecido a un denario, a una moneda, eso tiene que estar haciéndole abluciones durante una semana para descontaminarse. Yo no sé de dónde puede venir eso. Lo que pasa es que los esenios tienen una cosa curiosa, ¿no? De verdad que no sé de dónde puede venir, para mí eso es uno de los grandes enigmas históricos. ¿De dónde puede venir eso? Porque, como historiador, digo, gracias a Norman Cohn, que es el gran historiador de la época, que no hay referencia escrita anterior. Es curioso. Por eso digo que es más que curioso, es un enigma. De todas maneras, lo que diferencia a un esenio de un populista, o de un demagogo, es que el esenio se apartaba. El populista se expandía. Se apartaba porque había sido derrotado, había intentado sublevar a todo el pueblo israelí. O sea, se fue a Qumran porque no lo consiguió. Las dudas macabreos les dio pa'l pelo. Pero eso me ha llevado a otra reflexión, y es que qué curioso que los orígenes que tienen, los tabús sobre la riqueza... Es el pueblo judío que es el de los banqueros. Es el pueblo judío que es el pueblo que tiene mejor relación con la riqueza. Exactamente. No es curioso, eso se llama dialéctica. No es curioso en absoluto, es que el movimiento se realiza a través de tensión de opuestos. Y después de los esenios, ¿a quién le siguió como...? El principal secta de desarrollo de los esenios es la secta nazorena o nazarena. Jesús. El cristianismo, en general. Y luego las... El cristianismo, este es rudo. El cristianismo de... Se puede llamar del comunismo del amor, que por una parte es este dios que va a venir a juzgar, y va a matar a los ricos, y va a bendecir a los pobres. Se los va a llevar al cielo. Y luego las distintas herejías, como los cátaros. Pero es que lo va a hacer físicamente. El apocalipsis ha hablado de un cataclismo de tipo así, medio nuclear, y ya se va a despoblar la tierra. Porque a uno lo manda al infierno, que no está en la tierra, y a otro lo manda al cielo, que tampoco. Es graciosísimo. Es una historia absolutamente incoherente. Nos han puesto a pensar... Pero es eso lo que yo consigo del apocalipsis del supuesto San Juan. Que sin duda no es el que escribe las epístolas de Juan, en la epístola de Juan, ni el cuarto evangelio. El cuarto evangelio es una cosa que cualquier persona inteligente sigue admirando. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y Dios era amor. No se puede decir nada más impresionante que esa línea y media. Es prodigioso. Y claro, que supuestamente sea el mismo Juan el que escribe esa barbaridad, furibunda, rabiosa, belicosa, que es el apocalipsis, diciendo, ah, se oye retumbar los pies del colérico, ya vea, que pisa la uva en el lagar de su divina ira. Y dice, maldito sea. Que además el apocalipsis es esto. Y allí se llevó primero a los comerciantes, pero antes que a los comerciantes, en particular a los armadores, que son los más ricos. No sé, tú fíjate que grado de resentimiento muestra el apocalipsis, igual que la epístola de Santiago, que ya la habéis engordado para el día de la matanza, ricos. O sea, que el cristianismo tiene muchísimo que ver con el comunismo, con las raíces del comunismo. Totalmente. ¿El cristianismo o el judaísmo? Porque, por ejemplo, Marx era judío. Eso que se llama progreso social a través de sustitución de clases, no es nada más que los últimos serán los primeros, en una versión así simplificadita, que cuenta Marx, muy simplificadita, porque además Marx hace, digamos, la trampa del truco mágico de llamar clases a lo que en realidad son estamentos. Porque una sociedad puede no tener estamentos, o tenerlos. Por ejemplo, India, con los intocables y las castas. Eso son castas. Porque no puedes salir de ella. Cuando naces mueres, eso ya lo das por seguro. Pero es que las clases es todo lo contrario. Las clases es una cosa que no para. O sea, yo no tengo la misma posición de clase que mi padre, ni mis hijos tendrán mi posición de clase. La clase es, digamos, un infinitésimo newtoniano. Es un segundo. De modo que una sociedad sin clase simplemente es una sociedad sin sociedad, una sociedad inmóvil, donde uno manda y los demás obedecen. Vamos a volver, si quieres, a... Estábamos en los husitas, ¿no? Los husitas eran checos indignados por el asesinato monstruoso y el tormento de Jan Hus, que luego, dentro de esta sublevación, triunfaron los comunistas. y estos, pues bueno, igual que tenía la raíz de Thomas Munzer, de los campesinos alemanes, ellos recuperaron las tradiciones evangélicas más primigenias. Y es que el dinero es el demonio, la riqueza corrompe, y vamos a crear una comuna, donde todo el mundo sea absolutamente igual. Claro, eso se produce en unas hambrunas cataclísmicas en Chequia, porque tuvieron tiempo. Los campesinos alemanes fueron derrotados en menos de un mes, con lo cual no les dio tiempo ni a pasar hambre. Gracias.